Uno de los retos de la actividad de Grupo de Investigación es mejorar los materiales de recubrimiento de las palas de los generadores que es fundamental en el ámbito de la energía eólica y estamos participando en el desarrollo de materiales de recubrimiento. Esos materiales de recubrimiento la motivación es que sean capaces de soportar la erosión por gota de agua, el impacto por gota de agua que se produce en condiciones naturales como la propia lluvia. Esos impactos son capaces de erosionar el borde de ataque. El borde de ataque de la pala del aerogenerador es el que se enfrenta a estos pequeños impactos de gotitas de agua. Lo que pasa es que la velocidad de estas palas, cuanto más grande es la pala, la velocidad es mayor. Y la tendencia actual es que aumenten el tamaño de las palas. ¿Por qué? Porque el rendimiento eléctrico de los aerogeneradores aumenta. Los promotores de ese rendimiento energético son las eléctricas, en España lidera este campo Iberdrola, por ejemplo. Pero también, por otra parte, los fabricantes de los aerogeneradores. En España tenemos importantes fabricantes como Gamesa, como Acciona. Luego, el fabricante de las materias primas, que en este caso nosotros también colaboramos con Aerox, que es una empresa valenciana que desarrolla materiales de recubrimiento. Estos materiales son desarrollados por esta empresa. El FEU está integrado en un consorcio, puesto que es multidisciplinar la actividad, donde no solo están este tipo de empresas, sino también centros de investigación o universidades. Colaboramos con la DTU de Dinamarca, colaboramos con ORE Catapult en Reino Unido. En ese proyecto europeo estamos un consorcio de 10 instituciones, donde nuestra labor integrada en tareas comunes con todos estos partners, es la de modular las propiedades de estos materiales, de estos materiales poliméricos, de cara a esa optimización de propiedades contra la resistencia de aeroxión. Nosotros participamos sobre todo en el modelado numérico de las propiedades físicas y químicas de los materiales. A nivel europeo hay un referente, que es el horizonte de 2020, en el que cada país tiene que soportar el 20% de su generación energética en base a fuentes renovables. El objetivo final es abaratar el precio de esa energía. Si nosotros mejoramos los materiales de los aerogeneradores, conseguiremos que el mantenimiento sea menor, que el coste energético sea menor, que nuestra factura eléctrica pudiera ser más barata, de origen renovable y además a un coste competitivo para soportar socialmente su uso.